La verdad que Warner la está rompiendo Está haciendo unos trailers distintos a todo lo que estábamos acostumbrados Es por eso que acabamos de ver una prueba de maquillaje, una prueba de cámara de Joaquín Fénix Como el nuevo Joker Y de esa manera nos llenaron, llenaron de hype para poder ver esta película Que cosa increíble, le tengo mucha fe a Joaquinito Como uno de los mejores Joker de la historia Tampoco es muy difícil superar a Jared Leto Pobre Jared, fue un desastre lo que hizo en la película anterior Pero también la película era malísima Yo no entiendo que están haciendo Nada, nada está pudiendo llegarle ni a los talones al caballero de la noche Vamos Warner, confío en vos para esta nueva película y confío en Joaquín Fénix El fin de semana se viene algo increíble Estén atentos al canal, apreten la campanita, suscríbanse Porque vamos a revelar lo que hicimos durante esta semana con el señor Juan Schneider Y estuvimos en un bar y vamos a hablar de cine y de tragos No digo más nada, no adelanto más nada Denle un like si les gustó el video Y dejen un comentario sobre qué les parece Joaquín Fénix como el nuevo Joker Muchísimas gracias, chau ¡Gracias! ¡Gracias!